Saludos, 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 saludos. Estamos aquí en tu programa Zona Neutral. Señores, estamos felices, agradecidos como siempre de nuestro Dios, el cual es todopoderoso por darnos la dicha y la oportunidad de estar vivo. Usted y yo estamos vivos porque Jehová nos sustenta. Señores, hoy tenemos un contenido súper, súper, súper importante. Cada una de las personas que están ahí en sintonía, yo le invito a que comparte este programa como siempre se lo digo, con la mayor cantidad de personas posible. Yo le aseguro de que esa persona se lo va a agradecer. Señores, hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a un pastor, el cual estará hablando de una actividad que él tiene. Pero yo quisiera que sea él quien dé los detalles. Señores, está en las instalaciones de Neutral FM, el pastor y ministro Alexander de Jesús Olivo. Ministro, un placer, un placer. Bienvenido a Neutral FM. Gracias, gracias, Carlos. Gracias a tu programa Zona Neutral. Así es. Para nosotros es una honra, ministro, tenerlo acá con nosotros. Entonces, me gustaría que ya de inmediato, ¿verdad? Entremos un poquito en detalle. Candela. Vamos a materia. Vamos a materia. De una manera ya breve, yo quisiera que usted nos explique quién es el pastor Alexander de Jesús Olivo y también quién era Alexander antes de conocer a Jesús. El Ander ahora. Exacto. Está bien como usted diría. Actualmente yo me desemmovo como pastor en la primera de Pantoja. Soy padre de cuatro hijos y una de Cranza, o sea, cinco. Cinco. Estoy también actualmente siendo representante de venta de una empresa americana que es para que no hay sillas de América. Y haciendo obras comunitarias. Ahí estamos. Excelente. Entonces, ¿quién era Alexander antes de conocer a Jesús? Un niño bueno. Un niño bueno. ¿Qué hace ese niño bueno? Tú sabes que la vida te permite a veces algunos impases, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que esto obedece a la inmadurez. Antes de yo ser cristiano, pues como un muchacho joven, alegre. Como tú sabes, a veces la juventud, si no tiene buenos tutores y a veces le dan cierta libertad extra, muchas veces podemos ser blanco de lo que es la influencia negativa del medio ambiente. Y yo fui atrapado por esa influencia negativa por unos cuantos años. Sí. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. Entonces, ¿cómo ha sido su vida después que Jesús llegó? Extraordinario porque este ahora, ¿no? Dejando el pasado detrás, que fue bien oscuro. Sí. Pero el ahora en Dios es inexplicable. Es inexplicable porque tengo mi familia estable. Dios me devolvió un etáctum. Un etáctum en la sociedad donde la gente después que yo conocí al Señor, la gente, pues, recuperó o comenzó con otro clima de confianza, paulatinamente, pero... Mire, aquí deja como un incógnito, ¿verdad? Porque decíamos al principio que era un niño bueno. Entonces ahora como que... Pero más adelante, yo sé que la persona es tan interesada en saber ya o escuchar su testimonio y lo que Jesús hizo en su vida. Pero eso lo vamos a dar para otro programa. Pero yo pudiera... ¿Pudiéramos hacer un programa para escuchar el testimonio? Sí, sí, claro, claro. Yo creo que arroja mucha luz. Arroja mucha luz para la juventud y para los padres que le toca crear en este tiempo más difícil todavía con tantas facilidades que tenemos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tiempo usted tiene dentro de nuestra comunidad cristiana? Actualmente ando por los 23 años. ¿23? A brutena de ahora. Han pasado unos días. Han pasado unos días. Entonces, ministro, vamos a entrar un poquito en detalle, ¿verdad? Por lo menos ya como vemos acá, me gustaría que producción, por favor, si puede, colocarnos ese videíto que tenemos ahí, que dura dos minutos. La persona, pues, lo vean y así puedan entender un poco de qué vamos a hablar. Así que producción, por favor. Vuelve la gran cruzada evangelística más esperada por todos. Dando todo por las almas, ministrando la palabra de Dios, el evangelista Erick de la Rosa. Dios prohibió comer sangre porque cuando usted comía sangre de un celdo, te estaba adaptando al temperamento y al comportamiento de ese animal. El pastor Miker Carpiadosa. Tiene una segunda visita sobre los hogares. Esa segunda visita va a ser que la muchachita que dice que era cocotúa. Y la que cuando viene al barrio dice, llegó mamá, coman toa, que yo pago a alguien. Y el tigre que se levanta a las 11 de la mañana y se junta a crema de la prima y todo el mundo cree que vino de Nueva York. Que se prepare, que a ese Saulo Dios le va a caer atrás. Que se prepare. Y el pastor Alexander Olivo. Que en cada sector del capotillo y zona alereña le estamos diciendo, ven por nosotros, por nosotros y para nosotros es lo que vienen. Dando todo por las almas, promesas 2023, donde tendremos adoración en vivo los días 8, 9 y 10 de junio, en el Play de Pantoja, 6.30 de la tarde. Un evento del Ministerio Evangelístico. Reconciliando al hombre con Dios. Que nadie te lo cuente. Bien, señores, ya estuvimos viendo ya lo que, más o menos una pequeña pincelada de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero me gustaría ya que el ministro, pues, nos dé un poquito más de detalle sobre esta actividad llamada... Dando todo por las almas, promesas 2023. Exacto. Tengo mucho tiempo escuchando yo esa actividad, Dando todo por las almas. Entonces, me gustaría ya y me surge la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo tiene ya usted haciendo esta actividad? Estamos sobre los 17 años. ¿17 años? Solo la pandemia vino a ser un pase. Ah, ok. Entonces, ¿de dónde surge, o sea, de dónde surge usted tener como esa iniciativa de levantar esta actividad llamada Dando todo por las almas? Sí. Sí. Tú te das cuenta que son unos cuantos elementos que componen el evento el nombre de la actividad. Sí. Y es importante el génesis. Porque todo lo que tuve hoy, de una forma u otra, tuvo un comienzo. Tuvo un comienzo. No puede haber cuerpo sin cabeza. Y es muy interesante. Y yo recuerdo que cuando yo contraje matrimonio con la cojera de mi esposa, fueron unos amigos a visitarme. Estábamos ahí, estábamos practicando, estábamos interactuando, charlando. Y a mí sí se me surge, pero muchachos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Y de ese algo es que nace Dando todo por las almas. ¿Y por qué el nombre? ¿De dónde sale el nombre? El nombre sale porque nuestra pasión, nuestra pasión principal en el Evangelio debe de ser dar todo por las almas. Así es. Así como Cristo, ¿verdad? Pues, ejemplificó y nos modeló eso. Sí, y que nuestra gran comisión, ¿verdad? De Marco 16, 15. Sí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Así es. Así es. Perdón, si no es así, el Evangelio pierde esencia. Pierde esencia. Pierde esencia. Todo tiene que ir, todo el enfoque del Evangelio, la atracción, todo, 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 todo. Sí, sí. Tiene que ir con dirección a trabajar en favor de las almas. Sí, sí, así es. Entonces, ¿cuál es el resultado que usted ha podido ver o ha podido obtener ya a medida ya del transcurso que viene dando esta actividad? Bueno, el resultado, en el área del crecimiento, de las almas, nosotros, en nuestra cruzada, pasan 300, 400 personas de confesión de fe. Y, pero oye, bien, nosotros somos a veces los que menos nos beneficiamos de eso porque es un lío decirlo, pero hay que comentarlo. Sí. Son muy pocos los que se quedan en la iglesia que estamos actualmente pastoreando. Porque eso es lo chulo del Evangelio. O sea, porque este no es tu reino. Sí, sí. No, este no es tu reino. Nosotros trabajamos en nombre de Dios y si pasan 400 personas a hacer confesión de fe, si tú eres pastor, ¿verdad? Nuestra comunidad tiene algunos 100 o 100 y pico pastores. Sí. Pues a lo mejor esas personas, muchos de ellos se van a otras iglesias. Exacto. Y eso no yo nada regocijo porque el propósito es ver que ellos den el paso. Den el paso de fe. Y, ¿verdad? Y su vida sea dirigida por el Señor a partir de ahí. Yo me regocijo con eso. Sí, exacto. Yo me imagino que ese es el objetivo principal. El objetivo principal. Y me suele ser la siguiente pregunta porque hemos visto que han sugirido muchísimas actividades. Sí. Muchísimas actividades y cada una tiene una función. Eso es así. Y tiene una finalidad. Sí. En este caso, que creo que ya usted ha respondido a la pregunta, el fin y el objetivo principal de esto es las almas. Sí, las almas. El enfoque tiene que ser eso. Sí. Exacto. Que no es que andamos buscando, simplemente hay que lucrarnos porque de hecho esto es una actividad. Bueno, andamos buscando, pero alma. Alma, ¿verdad? Porque esto es una actividad que se va mucho dinero. Sí, es sin fines de lucro, es abierta, libre de entrada. Sin fines de lucro. No es para buscar el dinero. No, eso no. Bien, pero entonces, ahora que usted menciona que no es para buscar dinero, o sea, se va mucho dinero, valga la redundancia, en esa actividad. O sea, o sea, ¿cómo usted ya en este caso, cómo usted logra organizar y poder pagar todos esos costos? O sea, ¿hay algún patrocinador, Luis Abinader, esa gente? Ojalá. Señor, tócalo. Pero vos que lo veas a este. Sí, no, yo no dudo porque es que así como la internet tiene pies, que corre, yo creo que usted lo puede llegar. Sí, sí, claro. Sí, usted lo puede llegar, no solamente al presidente, usted lo puede llegar porque a veces uno está equivocado. O sea, la investidura del presidente, eso es negociable. Innegociable. Sí, claro. Es nuestro presidente. Es nuestro presidente. Pero hay personas que la parte financiera, pues, no te han quedado. Es tan bendecido. Sí, sí. Pero respondiendo a tu pregunta, a nosotros nos ha tocado harar la tierra con las manos. Tú sabes que hay ministerios que económicamente están más prosperados que otros, ¿no? Sí, sí. Porque lo que nosotros hacemos no es algo para recibir ningún tipo de lucro financiero. Por eso cuando te hablaba de harar la tierra con las manos, es que nosotros tocamos alguna puerta y algunas personas colaboran, no podemos así, colaboran. Sí. Otro no. Y anyway, porque esto no, si bien no, sencillamente anyway. O sea, aquí nada es obligatorio. Todo esto es por amor. Y de no hacerse así, pues, tampoco funciona. Sí, sí, así es. Yo tengo dos años que he implementado vender los ticheros. Sí, de hecho veo, sí, que trajo. Vamos a mostrarlo, sí. Sí, sí, claro. Vamos a mostrarlo porque esto aparece también, porque no hay que saber nada. Ni ser multimillonario, para ti. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos este color, que es el verde ascoa. Hicimos este tichero. Sí, muy bonito. Métreselo allá a cada persona. Sí, sí, perdón. Producción, por favor. Ok, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, este que es el verde ascoa. Y este poloche tiene el costo de $350. ¿$350? Sí, $350 pesos. Ok, asequible. Queda para la actividad $130 pesos. Para que tampoco vayan a decir no, pero... Sí, porque la gente hay que explicarle la cosa bien llana. Sí, sí. Sí, no, no. Invertimos en este poloche y luego quedan de beneficio $130 pesos. Y con eso, pues, nosotros vamos también ayudándonos con el evento. Sí, hay otros colores, ¿verdad? Sí, aquí tenemos el blanco. Aquí tenemos el blanco. Podemos llamarle pureza o santidad, no sé. ¿Blanco pureza? Sí, el blanco, el blanco es como relax, el blanco te relaja. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos el blanco. Entonces, con ese poloche, nosotros hace dos años, hemos estado ayudándonos con algunos fondos para el evento. Ok. De hecho, aprovechamos la oportunidad. No quedan tantos, pero quedan como 60 o 70. Si alguien quiere, porque se puede motivar. Ah, sí, pues, sí, alejamos la invitación a las personas que van a participar, ¿verdad? Sí, y que no vayan a participar. Y los que no vayan a participar también, pues, ¿cómo pueden contactarse ya con usted? Para las personas que están interesadas por ya los ticheres. Sí, bueno, a través, lo que es más fácil también, las redes sociales. Puedes acceder a nuestro Instagram, Alexander Jesús Olivo, a nuestro Facebook también, igual, Alexander Jesús Olivo. En YouTube, igual, Alexander Jesús Olivo. Y para un número de teléfono, 829-557-7181. Excelente. Entonces, también para las personas que quieran ya colaborar, ¿verdad? También con esta actividad. Estamos abiertos. Estamos abiertos. A mucha honra y a buen tiempo. Sí, le decimos a las personas que pueden, ¿verdad? Porque, como decía... Sí, todavía hay compromisos financieros que cubrir. Sí, sí. Hay personas que están bien monetariamente o que quizás, aunque quizás no estén bien, porque la viuda no estaba bien económicamente, pero aún así Dios se metió en fe y dio lo que tenía. Entonces, las personas que le creen a Dios y que comparten nuestra misma visión, pues también le hacemos el llamado a que pueden dar un granito de arena. Una aportación. Gracias, Carlos. Tú sabes que con el tema financiero hay muchos tabúes. Entonces, nosotros rompemos, o sea, nosotros no estamos ya sujetos a tabúes, porque esto es una realidad. Sí, sí. Es la realidad. Que tú quieras decir hoy que, oye, anyway, es una realidad. Tú no puedes, eso no se puede negar. ¿Qué es una realidad? Que estos eventos, como usted dijo ahorita, conllevan gastos, sacrificio. Entonces, para uno proyectar algo con excelencia, va a estar en abundancia, pues hay que tener recursos. Por eso nosotros, cuando hablamos de tabúes, hay gente que viene a la radio, por ejemplo, a tu programa, muy extraordinario. No, porque no hablan de finanzas, porque eso se ve feo. No es como se vea, papi. Es que hay una realidad. Es que hay una realidad. Es que hay una realidad, porque entonces la gente dice, no, porque eso se ve feo, mira, fue un programa, bla, iban bien hasta que hablan de dinero. Sí, no, porque a la persona es la que le tocan sus recursos y se en alto ahí. Sí. O sea, pero debemos de tomar en cuenta también, ministro, que el reino es de todos. Sí, no, claro. Es general. Aquí, sí, exacto. El objetivo no es que las almas son para Ale, nada de esto. No, no, el reino, nuestra misión es ir por todo el mundo y pregurar el evangelio. Si en este caso le tocó a este gran hombre de Dios, pues hacer esa actividad, pues debemos de todos unirnos, entiendo yo. De hecho, de hecho, Carlos, tú sabes que yo tengo ahora, traigo algo diferente hacia mi personalidad. Tú sabes que muchas veces la vista se enfoca en uno. Entonces yo quiero como bajar un poco a eso, ¿no? Porque a veces somos, ¿qué te digo? Para no usar una palabra como injusto, el pollo más justo, sí, porque a veces Ale, Ale, Ale. O sea, sí, pero ok, pero yo tengo un equipo de hombres y mujeres, quizás que hacen cosas más que yo. Sí. Sí, porque a veces uno la figura porque está al frente. Sí, es el coordinador. Ya porque es el coordinador, pero no, aquí no pasa así, en nuestro equipo de trabajo. Yo tengo gente, ellos van a ver esta entrevista, yo también en esta entrevista, tengo personas que lo han dado todo. De verdad te lo digo, que si yo estuviese, delante de Dios estoy, que si yo estuviese para gratificarlo, es que te digo, no tendría ni palabra para yo reconocer el trabajo que ellos hasta el día de hoy están haciendo. Y que siguen haciendo porque no hemos terminado. Sí, no hemos terminado. Falta lo fuerte todavía. Sí, o sea que yo, yo de verdad me gustaría que me estoy llamando uno de los coordinadores. ¿Te gusta ir? Sí. O sea, no di que no, 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 no. Soy, soy uno de los coordinadores. Porque estamos fajados todos. Excelente. Como no te lo imagino. De hecho, ya tú estás fajado. Sí, claro. Sí, porque mira para que todo como sea una cosa, o sea, o sea, Carlos quizás uno va a levantar una bocina, pero oye, Carlos fue un pies de la mesa, que llevé esta entrevista, lo invité al programa y ya estamos corriendo al mundo entero. Sí, sí, así es. O sea, que ve cómo se va el mando, rompecabezas y... O sea, que de hecho también le decimos a las personas que una forma de usted ayudar o cooperar no tiene que ser también específicamente monetaria. No. Si usted no puede, pues mire, a ver, llame al pastor, liga al pastor, yo cargo silla, yo sé hacer esto, o sea. Por ejemplo, nosotros queremos algo diferente, ¿lo puedo decir aquí? Sí, claro, claro, puede decir. Tenemos su dique de su presa, por el primicio. Señores, tenemos primicia, así que en producción, por favor, hagámosle un claustro ahí a nuestro invitado. Sí, por ejemplo, cuando yo hablo de primicia, que teníamos esto, verdad, bien guardadito para nosotros, porque no queremos... Este año, nosotros traemos algo diferente. Sí. No solamente la gente va a escuchar la predicación de la palabra. Aparte de eso, Dios es milagro, Dios sana. Pero tenemos una suplidora que nos ha permitido 300 compras. ¡Wow! Sí, 300 compras y esto es para los amigos que vayan al evento. ¡Wow! Sí, o sea, ¿qué te digo? Eso lo podemos reforzar. Sí. Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero quizá poner dinero en la mano de ese ministerio, pero pasen por aquí a buscar 200 compras, dan 500. Sí. O dan mil. O sea, que hay espacio, oportunidad para uno sumarse. Y por qué no decir, yo también tengo en mi corazón, restaurar dos casas. Sí, sí. Eso puede sonar buena también a alguien que nos llame y dice, pastor, esa casa yo la voy a restaurar. Sí. Y ya, o sea, ese es nuestro corazón, esa es nuestra pasión, que la gente reciba el mensaje de la palabra, pero que también sea en la parte humana, que si tenemos algo, que podamos ayudarlo también. Que el evento termine y deje a la gente marcada. Marcada. ¿Tú te imaginas, ministro, esta entrevista que hay personas que yo sé que la van a ver, que esos sueños se cumplan de esas dos casas? ¿Eh? ¿Tú te imaginas cómo cabrían esas ancianas? Sí, sí. Oye, dando todo por las almas pasó, pero yo me quedé enmarcada. Y yo no me mojo. Oye, Carlos, hay mucha gente que lo que a ti te sobra a ellos les falta. Sí. Es que tú no te imaginas. Sí. Y esa es la parte sensible que Jesús toca en la gente. Porque hay gente que tiene demasiado en abundancia. Que eso a ellos no les va a afectar, mírame, pero para nada. Así es. Así es. Y yo tengo una frase, ministro, que quizás les pueda agregar un poquito de valor a eso que usted dijo. Que de verdad para mí es impresionante escuchar eso, esa premisa que usted acaba de dar. Sí, sí. Oye, yo creo que yo pongo 600. Sí. Te la mandé en un camión cerrado, el último día fluyan. Sí, sí, así es. Y las dos casas. Claro. Queremos hacer eso. Me gusta mucho eso Porque creo que, por lo menos yo No había visto una actividad en la cual Hagan este tipo de obra Por lo menos lo que se hace en Pantoja En el Play hasta ahora Esa es la diferencia de este evento Si, porque como le digo, yo no he visto Alguna que haya hecho esto Y también es una de nuestras misión Porque Dios nos manda Que nosotros debemos de ayudar a los necesitados Y yo siempre he dicho De que quizás Para ti que me estás viendo Un dólar, quizás no es nada Un dólar, quizás tú lo veas como insignificante Pero para otra persona Un dólar es una oración o una petición contestada Que quizás Para ti tú dices, bueno, un dólar no es nada ¿Cómo que está el dólar? 54 Yo no voy a hacer nada con eso Pero quizás una persona está esperando esos 50 pesos Para comprar una libra de arroz y tres huevos Y darle de comer a sus hijos O sea, para ti quizás es algo insignificativo Algo que no tiene sentido Pero para otro puede ser una oración o una petición contestada Así que me gusta mucho Esa dinámica que están haciendo Sí, Carlos Dios nos ha sorprendido en esta actividad Créeme Créeme Y es el corazón de Dios revelado Porque tú decir una persona Que te diga Mira, tengo 300 compras Para que bendiga 300 amigos Eso es para nosotros Es una gran bendición Así es ¿Por qué? Porque ¿Qué te digo? O sea, no es nada Porque no es una cosa del otro mundo No Pero oye, un agrado Un agrado Que una gente coma Por ejemplo Tres días O cuatro días Sí Para mí es algo Insignificante Porque yo mismo Yo mismo soy pastor Pero a veces quizás no puedo tener hasta agua Sí, sí Y si una gente dice Mira, quizás no es mucho Pero compro un tono de agua En ese momento la necesidad Te ha suplido una necesidad Sí, sí Así es Lo vamos a lograr Amén En nombre de Jesús Sí, lo vamos a lograr O sea, ya tenemos 300 free Tenemos 300 free Eso ya es seguro Nada más de que Dios Sí Que no nos vayamos antes de tiempo Ah, excelente Sí, así es Entonces, ministro Que O sea, tenemos invitados Me imagino que van a haber Artistas invitados Predicadores Invitados Entre los cuales Creo que ustedes Están en uno de ellos ¿Verdad? Sí Yo siempre Siempre me cuelo ahí En esos grandes hombres de Dios Donde se cuelo Lo cuelo Siempre me cuelo Porque decimos Oye Caramba, tanto trabajo Para uno Para uno bater desde afuera Vamos a tomar el bate también Aunque nos ponchemos Claro, claro Pero bateamos Hacemos el suyo Por lo menos Hacemos el suyo No, Carlos Mira Yo creo que Hay una revolución Si hay una revolución Porque ¿Qué te digo? Son jóvenes De una trayectoria En el evangelio También muy firme Sí Y ahora mismo Pues Esos jóvenes Están Siendo usados Por Dios De una forma Descomunal Mi hermano Erick Erick Es un joven nuestro De nuestra comunidad Es un joven Que hay que dársela Sí Yo con eso No tengo problema En la vida Por eso yo creo Que Dios ha sido conmigo Un poco Bueno Porque yo no tengo problema Al que Dios está usando Hay que dársela Sí, así es Y no Y no di que reconocerlo En secreto Sí, porque acuérdate que Y hay que La Biblia nos manda Darle honra Quien corromerece Sí, porque acuérdate Que Nicolén Viene a Jesús Sí Di que eres reconociéndolo Pero ¿Qué pasa Nicolén? Ábrete Sí Y dile a ellos Que sigo De noche Te tiraste En tiniebla Entonces yo creo que Y servirá como consejo Yo creo que eso Lo podemos superar Sí Carlos Si Dios te está usando ¿Por qué no reconocerlo? Así es Dios está usando A ese joven Y el otro predicador Que tenemos Que es Sensación Eso es Sensación Del momento Ahora mismo Como decimos Los cristianos Para la gloria Y la gloria Del Señor Eso es sensación Esa es la palabra Con la cual yo describo A mi hermano Que le estimo también Al pastor Michael Carteadoso Ah sí Ahora yo le voy a agregar algo Usted dijo sensación Ahora yo hice la sensación Del bloque Yo lo describo Es un término jocoso mío Por la confianza Que le tengo a Michael Hay muchas cosas Entre nosotros Que la gente no conoce Y a mí no me toca revelarla Porque como yo te decía O sea como dice la Biblia Que no te alabes Tus propios labios Sino lo ajeno Lo ajeno O sea yo no conozco a Michael Desde ahora No yo no lo conozco Desde ahora Yo conozco a Michael Antes de ver Tener toda esta sensación Que tiene Toda esta fama Antes de que se viró La torta Y todo eso Si no porque el hombre Si no porque el hombre Está viral No no Date cuenta Que estoy reconociendo Si El hombre está viral El hombre tiene El hombre tiene una gracia Dios Está haciendo cosas Con Michael Extraordinarias Déjame decirte Yo salí hoy Con la Nicolai Si salí Anunciado El evento Y ellos van a ver Esta entrevista Y eso Lo van a ver Y unos jóvenes Me llamaron Pastor Y ellos tenían a Michael En el teléfono Estaban viendo En el teléfono Cuando escuchan el nombre Michael Cuidado Te quité la comida Y escuchan el nombre Y buscan el teléfono Y el tipo loco Vamos para allá Oye Oye como que están Los amigos Si Los amigos O sea Michael Ahora mismo Tiene ese gran peso Hermano Si Si Y eso Eso Marón Eso no está en discusión La gente está loca Con Michael Si Y te lo está haciendo Un predicador Cosa que Los predicadores La mayoría Aunque te reconozcan Pero es a media Olivo Si yo lo conozco Si Bueno Yo lo uso Pero A mi también No me gusta Ver Ya Tipo Caru Aceitoso Pero bueno Bueno Papi De algo Que presumir Si Porque la gente No De algo Tienes que presumir Pero siempre Bajo perfil Y que como la gente Te solicita Tú lo puedes hacer Eso mata a todo Si Yo Yo soy así Si producción Tiene una imagen Ahí por favor No sé si La ha ido presentando Excelente Entonces Usted menciona Dos predicadores Ahora falta uno No lo haga Alexander Si Quien dirige la palabra Estaremos Compartiendo Con esos Grandes Hombres de Dios Yo me metí Ahí Y me colé Yo voy a hacer Eso Aunque me ponche Y yo voy a hacer Un swing Lo importante Estás ahí En el juego No Yo voy a hacer Un swing Si Aunque me ponche Porque tú sabes Que después Que pasa En esas dos Planadoras Imagínate Y detrás Porque también Usted tiene Ahora mismo Un gran peso Yo tengo Una pesadilla Arriba A mí Eso después Está ahí Relajando Pesadilla No Si Nosotros vamos A hacer El evento Pero lo hacemos No es porque Nos colocamos En los niveles De jerarquía No Eso no existe Para mí Sino porque Hacer parte De los organizadores Siempre Aunque Dios No usa menos Que a los demás Pero siempre No sé Como que la gente No la gente Quiere ver Por lo menos Si la gente Quiere ver Por lo menos Usted sabe Que ya Es de costumbre Porque usted Viene haciendo Ya No son dos días Lo mismo tengo Desde cuando Yo tenía Como algunos 16 o 14 años En el evangelio Estoy asistiendo A esta actividad Así es Entonces siempre La gente Quiere ver Sentir el calor Eso es así Y ahí estaremos Ahí estaremos Con una palabra Fresca Para este tiempo Ante Todos los problemas Que la sociedad Está Atravesando Esta guerra De Rusia Ucrania ¿Verdad? El impacto Que usted está teniendo A nivel mundial Económicamente Traemos algo fresco Porque hoy El tema De la actividad Es un tema Promesas Promesas Sí, eso pude ver Estoy temblando Y entonces me gustó Algo que yo vi Aquí se pudo Aquí se pudo El lengua Esto es muy lindo Ministro Claro que sí Es temblando Que estoy Y pude ver ahí Isaías 40-31 Sí La gente A veces Cuando lee el texto Pero no se corresponde Si habla de promesas Habla de promesas Porque él dice Que él va a dar fuerza Al que no tiene Es porque Producción Por favor Vaya Sí, sí Así es Entonces Ministro Entonces Adoradores Tenemos adoradores Invitados Sí, sí Tú sabes No se puede quedar Porque eso Lo que condecora La palabra Y si Si el tañador No fluye No fluye Lo profético Sí Tenemos Algunos jóvenes También del momento Tenemos por ejemplo A mi hermano Esteban Muy bueno Sí De rata usando Esa joven Tenemos a dos jóvenes Nuestra ¿Usted la conoce? Sí Yo vi a Stephanie Sí, Stephanie Sí El nombre de Stephanie Está también la hija mía Con su novio Samuel La agrupación de plantas Que van a romper A romper Sí Sí Tenemos a A Eli Moreno ¿A dónde? A Eli Moreno Ajá Un salmista Que Dios lo está usando Sí, el salmista Sí Dios lo está usando De una forma muy linda Tenemos Diferentes jóvenes También tenemos De San Gritoval Otro joven Que Dios lo está usando También De una forma Extraordinaria Tenemos una niña Para representar La niñez Sí, sí Pude ver Pude ver una niña Sí Eso es profético Porque eso es para Eso es como Lutrando la niñez La niña ha sido Muy golpeada Y La pandemia Y todo esto Sí Ella pues Lutra eso La niñez La niñez Es verdad Como Expresándose A través de esa niña Eso es bonito Sí Ahora entonces Usted menciona ya La parte infantil ¿Hacia quién Está dirigido Específicamente Este evento? Nosotros podemos decir A todo público A todo público Sí Porque Hay eventos Que son selectivos Sí, sí Pero nosotros Como es una cruzada abierta Evangelística De predicación de la palabra La palabra no se cualifica Sí, sí No la palabra no se cualifica Por eso el evento Es a todo público A todo público Porque si el centro De la actividad es Anunciar El evangelio Pues el evangelio Es para todo público Para todo público Así es Así es Y la Biblia dice Deja a los niños Venir a mí Porque quizás Para todo público Sí Aquí cabe en todo Aquí se aplica La lunteca Entra en todo Pero sin lío Sí Así es Ministro Entonces Ya por último Ya estamos llegando Ya a la parte Del final De la entrevista Díganos los días ¿Verdad? Muy bien Que será el evento Muy bien El evento Es Jueve 8 Viernes 9 y 10 Del mes de junio O sea Este mismo mes Estamos casi Estamos casi en fuego Como decimos nosotros Casi en llama Envuelto en llama Sí Entonces día 8 9 y 10 Sí 8, 9 y 10 Del mes presente Perfecto 7 de la noche Dice 6.30 Pero 7 de la noche En el Peite Pantoja Excelente Excelente Entonces ya ministro Ya por último Me gustaría que Usted Nos brinde un consejo A todos Porque me voy a incluir Al gran público De zona neutral También las personas Que se van a agregar Pues usted nos dé un consejo Y invitarle también A las personas Que asistan esta actividad Muy bien El consejo Para este momento es En las manos de Dios Las cosas Salen mejor Si pone tu sueño Tu proyecto Tus metas En las manos de Dios Podrá alcanzarlo Alíñate A la palabra del Señor Porque Dios Es quien tiene el control En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Lo que Dios toca Lo bendice Y nosotros En el nombre del Señor Hemos traído Este evento Para que Dios te bendiga Así que Dando todo Por las almas Promesas 2023 Llegó Para bendecirte Ahora me prendo Aquí Porque siento Una candela Señor Excelente Excelente Ya ustedes saben Recuerden Seguir al ministro En todas las plataformas Como Alexander Alexander De Jesús Olivo Canal de YouTube Tenemos Instagram El Face Hasta avión Tenemos La gente lo siga Así que ya ustedes saben Señores Por favor Compartan este programa Con la mayor cantidad De personas posible Y esa persona Va a bendecir Su vida Créame que sí Y recuerden Siempre Señor Señores Que quizás Para ti Un dólar Quizás No sería Algo significativo Pero para otra persona Un dólar Sería una oración O una petición Contestada Así que señores Muchísimas gracias Gracias Y nos vemos En breve Bye Ministro